Yo siempre he dicho que cada quien se busca su destino Si no hay razones, entonces ¿por qué siempre me juzgas mal? Desde que te conozco, cuando dijiste así he vivido contigo Y por mi mente no ha pasado que para ser feliz te tengo que cambiar Y por mi mente no ha pasado que para ser feliz te tengo que cambiar Celos que te pervicien tu vida Esos celos son los que te roban tu felicidad Entiendo pero esas no son medidas que a quien ahora está queriendo Me amarga la vida sin nada pasar Hay fuerte analizar que es lo que gana comportarte así Debes de cambiar y no estarás otra persona en mí Hoy la realidad es que te pierdes y tú me pierdes a mí De mis manos te vas, dale lo tanto que no sé qué decir Y que no pase lo malo Porque otro como yo no vuelves a conseguir Y que no pase lo malo Y que no pase lo malo Porque otro como yo no vuelves a conseguir Que no pase lo malo Y que no pase lo malo Gracias.